hola amorcitos bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal de youtube por si no me conocen y son nuevas por acá mi nombre es caro bernal y hoy les traigo el vlog más de compras de la colección cápsula de este año 2022 de h&m ya hemos visto que en los años anteriores h&m ha tenido unas colecciones colaboración con diseñadores o con casas de diseño yo he venido comprando así sea una prendita mi amor o sea todo dependiendo del presupuesto en unas me ha tocado así como más y en otras me ha tocado así a la pobrecita pero mi amor lo importante es que si te gusta lo tengas mosquino simón rocha no mentiras esperense se los va a dar en orden cronológico mosquino luego siguió jambatista bali luego siguió simón rocha y este año con la gran única y por celebración de su centenario iris afel que yo admiro esa señora muchísimo me encanta ver su estilo me encanta el color me encantan las texturas porque vean yo soy mucho de ese estilo yo de hecho casi como que prendas negras tengo una que otra así obviamente como para para poder combinar ciertas prendas pero en general mi amor el color me llama o sea me fascina hoy estoy con el mismo maquillaje la vez pasada porque sigue grabando el mismo día y es que me costó mucho trabajo me costó trabajo mami tocaba sacarle provecho qué les puedo decir de esta colección yo llegué súper súper temprano porque resulta que me invitaron como a la fiesta de la colección a la cual no fui porque no iban a hacer preventa como hicieron en jambatista bali que me invitaron mi amor y yo entre 30 minutos antes que cualquier persona a comprar así y tuve la oportunidad pues de comprar con calma con calma y aunque yo digo que este tipo de como de colecciones cápsulas a como es el tiempo tan limitado para uno poderse medir decidir y pagar como que uno compra mucho por impulso pero todas maneras todas las piezas son chéveres digo una cosa que compré por impulso fue esa mini falda que tiene de jambatista bali que es así de toda como en piedritas me hubiera gustado más comprar el vestido enterizo y en una talla un poquito más grande porque siento que a veces como que me queda como como pequeñita y pues el top también creo que me faltó comprarlo como en una talla porque lo compré en xs mi amor y todas somos xs a una les queda más suelto y otras nos queda más apretado pero todas somos xs entonces ese sí fue ahorita ángel cujamán que es el diseñador me lo está arreglando para poder que pueda hacer esto sin necesidad de que me inclusione una costilla no sé si se dice no sé si lo dije bien espero que sí si no pues pongo me lo bajo que yo corrijo más adelantico bueno chicas chicos y chiques entonces me levanté súper temprano para hacer la fila llegué a las más o menos como siete de la mañana al centro comercial colina a hacer la fila y fui la primera 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 en entrar salí mi amor abrieron a las ocho de la mañana no a las nueve de la mañana o a las diez de la mañana no ya no me acuerdo cuando abrían el centro comercial mi amor yo salí pin como volador sin palo hacerme esa fila y ya tenían así como todo organizadito acá les voy a estar mostrando como unos videitos que alcancé a tomar porque es que yo soy el ser humano menos multitasking del planeta tierra yo camino o como chicle o sea solamente puedo hacer una cosa entonces como que adentro de una vez o sea hasta la puerta puede tomar vídeo ya después ya no pude tomar más vídeos porque sencillamente o sea me dediqué fue a hacerlo de las compras cuando fue simón rocha yo creo que está como todavía un poco tímida en mi estilo que lo he venido trabajando y es que es una cosa que todos los días se tiene que ir construyendo y no aproveché lo que iba a ser simón rocha y toda la riqueza de su colección sino que compré dos bobadas bueno una que era bobada y la otra no tanto los aretes rojos que son súper lindos unos aretes así en cascado que pesan como el demonio y un un hoodie un hoodie o sea porque carajos compré un hoodie no lo sé pero lo compré y es me lo pongo ahí con cinturón pero pero faltó chica faltó y yo me acuerdo que me gustó un pantalón como de cuadros y después me arrepentí o sea no porque tan tonta pero bueno no importa voy a respirar y voy a perdonarme por tan macabro suceso de compra que hice esa vez y esta vez decidí pues obviamente como darle rienda más suelta a mi imaginación tomando en cuenta las razones por las cuales yo admiro a Iris y quería como que esto que iba a comprar pues pues no fuera tan tímido y me diera la oportunidad también de expresarme a través del color y las texturas que es realmente lo que quiero hacer con mi armario de ahora en adelante ya dejar el básico o sea así que haya uno que otro pero no vestirme con comodines porque me he dado cuenta que vestirme con comodines lo que hacía era que no tuviera que pensar realmente en mi estilo sino sencillamente pues comodín con comodín todo sale con todo y ya no pasa absolutamente nada entonces ¿qué les puedo decir? había pues como entré de primeras estaba todo excepto los cinturones porque bueno acá les voy a ir mostrando además el vídeo de lo de promocional y algunas de las prendas que me parecían súper interesantes había un cinturón que me parecía súper lindo pero solamente habían llegado dos entonces cuando volteé a cogerlo ya alguien lo había cogido y pues ya no pude los zapatos quiero contarles que la semana pasada me corté un dedo del pie durísimo entonces como que no me los podía medir bien porque metía el pie y me dolía terrible pero no era por el zapato era por la cortada de mi pie o sea no sencillamente no podía meter el pie porque me ardía o sea una vaina horrible bueno yo quería esta chaqueta pompón porque yo desde que la vi dije va a ser mía lo que no contaba es que valía un palo parce un palo o sea me pueden atracar por robarme esa chaqueta en este pelo de verdad poco hace pensar mejor dicho me toqué irme con el ladrón a decirle papito la estoy pagando todavía o sea solo nadie la puede llevar se va conmigo y me mantiene con la chaqueta mi amor mientras solucione termine de pagarla porque no hay nada más que hacer siento que esta vez compré más que en Jean Batista Valley y me costó menos de lo que pagué en Jean Batista Valley creo que también porque las chancletas o sea las sandalias de Jean Batista costaban también un palo y las tengo guardadas en el armario porque después entramos a pandemia y pues si las he usado acá como en la casa pero pues no han salido al universo a conocer el pavimento pues y pues nada supongo que hice muy buenas compras pero acá entre ustedes y yo vamos a evaluar esto quiero mostrarles esta foto tan bonita que les saqué mi abuelita porque cuando llegué yo le dije que la iba a dejar sola mientras iba a hacer eso y cuando volví a mediodía ella estaba como súper intrigada por saber qué era lo que traía en las bolsas y le encantó la chaqueta si mi abuelita es como una iris afel lo que pasa es que pues obviamente por sus limitaciones no puede pues tener como esa misma dinámica de vida que ella pero así le encantan los colores le encanta súper coqueta y se puso la chaqueta y le acabo de dar 10 años de vida más o sea se lo juro estaba súper feliz que de hecho uno de mis sobrinitos es el bautizo en estos días y me dijo que si la podía usar y yo pues claro mi amor las cosas son por usarlas entonces arranquemos pues lo primero que compré o sea apenas entré mi amor tú 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 estaba como conmocionada porque sólo tenía 15 minutos para poder escoger y luego 15 minutos para poderme medir y luego 15 minutos para ir a pagar o sencillamente las prendas ellas las cogían y las liberaban porque había más ahora les quiero decir que yo pensé que iba a haber una fila como la de Moschino que daba la vuelta al centro comercial esta vez no era muy o sea eran como 40 personas pero no habían tantas cosas de hecho o sea como tantas cosas de las más chéveres porque la colección siempre es grande pero pero pues en fin habían cosas que definitivamente no lo que tenía negro no y lo que era como en cera tampoco si me lo medí pero no me gustó en lo absoluto y este vestido naranja como que en el en esta la modelo se veía súper bien pero en mí yo sentía que no me veía como un enanita y como un duendecito esta parte de arriba divina espectacular pero lo de abajo no entonces apenas entré yo me fui por la chaqueta o sea me lancé mi amor como niño en tobogán porque habían solamente tres además de que no venían SM y L sino venía SM o LXL o sea solamente venía como en esas dos o era la más pequeña o era la más grande no había más entonces yo había dos de las pequeñas y yo dije pues mi amor agarré una y la cogí y después le pedí ayuda porque tú puedes pedir que te acompañe un asesor todo el tiempo mientras estás haciendo la compra yo siempre hago eso porque vuelvo y les digo o camino o como chicle pero las dos cosas no las puedo hacer entonces me come me comienzo con una ansiedad de que no puedo coger las cosas de que no sé qué ver y veo a la gente votando entonces esto me parece horrible pedí que me acompañara entonces ella me cogía las tallas con eso yo podía ver y ella buscaba las tallas eso es súper bueno yo no estaba tan segura de este suit porque yo lo como que lo miraba y yo decía fue pucha pero yo soy cero de ponerme esa vaina pero después dije porque soy cero de ponerme esa vaina es porque de pronto no he encontrado uno que realmente me guste entonces dije igual velo a medir o sea no pasa nada si me gusta bien y si no no entonces cogí el pantalón cogí la chaqueta yo estaba súper segura que quería la mini falda con medias con la chaqueta y obviamente también la cogí pero ya es como que me miraba porque yo me fui con ropa con una ligra y algo que me pudiera subir y bajar rápido entonces me miran y dicen no 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 tú estás ya ese xs y yo lo que pasa es que soy engañadora porque yo me veo muy delgada pero yo tengo volúmenes estratégicos entonces como que hay ciertas tallas que mi amor uno y y no me entra entonces ya en esas pasé por el pantalón amarillo dije quiero ese pantalón amarillo sí o sí entonces resulta que había 1s y luego 2m 2l entonces como que cogí el s pero creo que era el xs porque si me alcanzó a quedar un poquito grande más de cintura pero bueno la ropa se puede mandar a arreglar pero o sea de grande a pequeña pero pequeña grande no entonces pues bueno y en ese escogí los zapatos y comiense a mirar los accesorios yo quería el collar verde sí o sí y también quería el broche pero mi amor el broche era un cojonón así de grandote entonces cuando me lo medí por encima de la bubi mi amor o sea me antecedía el escarabajo no esa era una rana me antecedía la rana y yo como que no gasas no lo quiero así entonces ese definitivamente lo dejé pero después me devolví o sea cuando ya terminé de escoger lo que quería de ropa me devolví y accesor hice unas cositas que ahora digo como fueron compras impulsivas eran necesarias estaban un poco costosas pero pues ya mi amor a la de hecho pecho que no me gustó esta colección no tuvo regalo por compras porque por ejemplo en las otras ventas en las si en las otras cápsulas como que te dan un regalito por cada millón de pesos que tú comprabas en pues en la colección en esta nada mi amor no te dieron nada no habían ganchos personalizados de la colección o sea mal y tampoco habían bolsas personalizadas de la colección o sea que yo quedé como aquí estamos jugando y lo que dijeron era que como habían cosas de china que estaban tan difíciles de sacar y lo de los contenedores y bla 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 entonces que no había como la posibilidad de haber hecho eso pero pues ya lo superé ese día yo como 4 o sea voy a colocar va a colgar este pantalón en mi gancho de todo a mil o sea qué pasa pero pues bueno si toca toca hija y acá están las compras la pagada estuvo duro chicas la pagada estuvo dura porque todo me imaginé menos eso de que o sea no me imaginé que la chaqueta costara tanto pero bueno vamos a comenzar por lo primero que escogí entonces este es un que era lo que yo no sabía no estaba segura si era lo que quería o no pero resulta que yo no me había dado cuenta que tenía esta clase de detalles tan bonitos y tan ricos en cuanto a moda porque esto todo esto de acá es tejido es bordado y tiene estos como si fueran las vainitas en perla oigan chicas de verdad y esto es como si fuera una seda de verdad muy buen o sea muy 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 chévere muy bonito acá está tiene el bueno acá trae perlitas esperen ya acá trae perlitas de como de por si acaso de repuesto y dice handle with care o sea que lo tenga con cuidado que no comienza a manejar eso como si fuera violín prestado 100% reciclet poliéster y 100 a bueno y ya y el precio de esta esta está en xs 479 mil 900 chicas miren hay algo muy importante que muchas me escriben me dicen pero es que claro tú cabes en todas esas prendas pero uno va allá y se mide y no cabe nada oiga si a mí me da una berra que era carajo cuando uno llega y no se no no cabe en nada porque todos son unas tallas para gente que no come o que es bendecida y afortunada por el dios de la flacura pero pues también acá tienen que darse cuenta que hay gente con curvas y eso yo creo que pasó en mosquino en mosquino o sea como que uno no cabe en nada pero pues bueno ya lo he hecho pecho y este fue el primero miren esta belleza ahí les voy a ir poniendo la foto de como a mí es que no me gusta nada que no esté así dobladito o sea la manga tiene que estar doblada y quiero que nos demos percatemos del forro todo viene con esto de los 100 y esto como si fueran las gafitas de iris entonces todo está en 100 100 100 ay no miren esta belleza miren esto o sea de verdad espectacular por eso les digo yo pensé yo dije no eso no lo quiero porque yo no me veo así de hecho a caroline bazana la vi con esto puesto y yo como no no sé no me gusta tanto pero lo amé y además estaba buscando un blazer así como más larguito ahorita que me voy para nueva york pues quería como como llevar esta clase de cosas así ahora el pantalón a miércoles el pantalón este está en talla 4 no les digo pero miren que es un pantalón o sea no es tan chiquitito solo me les quiero venir a tirar acá de extra flaca no está el tallaje está chévere porque no está tan diminuto este en cambio no tiene pues las perlitas cocidas también porque pues se le arrancan a uno con el sub y baja trae bolsillo trae el mismo forro es que chicas miren el nivel de detalle de verdad es es absurdo es muy 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 bonito el nivel de los detalles quiero que miremos un segundo en donde dice dice hecho en china sí definitivamente sí pero miren que todo lo de estas colecciones tanto simón rocha todo 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 sí es hecho en china como casi todo lo de h&m y este fue el loguito que manejaron el precio de este pantalón es de 299 mil 900 300 mil no me engañes y dice lo mismo bueno es que toda esta línea se hizo con esa cosa de con si con si con si con cícius concilius con con si o con si u choice parece que me voy a hacer el cursinho de esparse porque pues yo con esta pronunciación ya está en mamá. Bueno, en fin, el caso fue que el concius ¡Ay, burlense! H&M Choice, o sea, es de esta línea en la que tienen como tal esta conciencia del material entonces pues la verdad, bonito, bonito si es, acá les voy a estar mostrando ya como ciertos detalles del cosito puesto del suit puesto para que se den cuenta como queda de bonito ahora ¿con qué me voy a poner esto por debajo? es una muy buena pregunta es una muy buena pregunta yo tengo en mis planes pues ponérmelo como con un topsito crop top como negro, no sé ustedes qué opinen, yo digo que me voy por el crop top negro, pero pues estamos aquí, vamos a ver qué pasa el segundo que escogí y que les iba, ¡ah! me picó la nariz el segundo es este el pantalón amarillo miren esta belleza y es que los estampados son todo de los 100 años con las gafitas de de iris, o sea esto es una belleza esto es una belleza este también está en talla ya les digo cuatro pero es que miren, o sea chicas, acá me cabe el largatorio claramente y pero lo que les digo me quedó como un poquito de cintura como grande se supone que es capri pero como ustedes sabrán lo mío no es la estatura entonces pues este me queda larguito lo cual es una maravilla esto como como no, o sea yo también me veo como en otoño usándolo tiene acá atrás miren esta belleza miren esta belleza y tiene bolsillo también acá entonces el precio de este es trae los botoncitos de repuesto y el precio de este fue este fue de hecho lo más económico que compré 259 mil 900 ay no mentiras hay una cosa más económica todavía 259 mil 900 y este lo pienso usar con una camiseta de Sarah de Sarah que tiene como una muñequita y lo más de chévere entonces este va con esa y la bota es bota recta o sea la verdad que queda bien bonito uno se ve así como todo alto topis pilsnays acá les voy a dejar la foto todo ese reguero que ven en el piso era que como tenía unos 15 minutos para eso yo allá quitándome la ropa toda carrera mi amor es que ni en un rapidín me he quitado la ropa tan rápido pero lo logré y ahora la joya de la corona esta es la chaqueta de como la insignia de la colección parece que uno se lo hubiera comido un pompón o sea chica pero la riqueza de texturas o sea esto todo es en tul esto me recuerda mucho a ciertas prendas de Jean Batista ¿vale? no miren esta belleza o sea es que de verdad es asombroso 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 eso sí ocupa todo el espacio que ustedes quieran y lo que les digo parece como el pompón de flor como si se lo hubiera tragado uno y lo hubieran puesto ahí en el centro ahora acá trae el repuesto del botón porque trae el mismo botón de ya les muestro del pantalón amarillo sabes que son compañeros mira ¿sí? entonces por si se te llega a refundir perder o lo que sea aunque en general trate de amarrarlo bien lo mismo es de la línea con Sius 100% poliéster reciclado dice un light conventional poliéster recycling this fabric is made using the unique textil to textil process to name bueno mejor dicho que es todo totalmente reciclado tenemos que apostarle también por esa clase de prendas mis amores y Zafel por H&M todo iba muy bonito hasta que vi el precio casi me desmayo por 100 pesos un palo casi me mejor dicho yo como que ¿cómo? ¿a cómo? ¿a cómo está la choqueta? muy vecina no tiene una más barata pero pues ya estamos allá y pues miren esto miren esto díganme si no es divina me encantó me encantó me encantó me encantó me encantó me encantó oigan no mames díganme si eso no está espectacular miren el pompón por detrás el pompón de lado el pompón de frente oigan ahora tengo la duda porque yo la siento como grande no si ven chica XSS ah sí era XSS o ML que yo me acuerdo que había una ML y la chica me dice como una cuando estamos ya en la caja me dice oye ¿tú qué talla tienes? entonces yo le dije S XSS y a mí yo también y me queda grande y yo es que no hay más tallas o sea o es esa o es la otra y ya y la otra era bien grande y miren o sea es que no no me las creo no me hallo o sea como que me la toco y digo ay qué rico me siento tan feliz y después ¿cómo la apagué? diciendo lo que todo colombiano dice ¿pa' qué trabajo? ay Dios mío chuchito lindo por favor miren miren esta belleza miren esta belleza no o sea cuando me vean con esto en Transmilenio me saludan eh resulta que yo peleé mi amor y peleé y peleé hasta que me dieron un gancho este es de los normales de H&M que me lo dieron porque le dije oye cómo va a colgar esta chaqueta en el gancho plástico negro que tengo en mi casa o sea es que en mi casa tengo los normales en serio los que uno compra de 10 por 5 mil en el agáchese y entonces lo que pasa es que todas las prendas siempre vienen con su gancho o sea las que son yo no me iba a poner en esa bueno es que creo que me va a tocar comprar unos ganchos bonitos de madera para esto porque no los puedo colgar así pero en fin y esta pues cuando vaya me vaya para los de una mi amor me va a tocar llevarme la puesta porque esto no me cabe en la maleta entonces que prácticamente esto es una maleta entera ahora parenle bolas a lo siguiente el siguiente que tengo por acá es este conjuntito de acá de falda con pantalón perdón de falda con pantalón no de falda con este gabán esta falda venía en en ese ML y y esta no mentiras en 4, 6, 8 normal se acuerdan que les dije que lo otro estaba en 4 esta me tocó en talla 6 porque me medí la 4 mi amor y me quedaba apretada y entonces yo le dije mira no quiero que me pase la misma Jan Batista que como que no me puedo comer tres gomitas y que se me inflea medio el estómago porque entonces ya no no quepo entonces miren esta belleza además de que está en mi color favorito verde entonces acá se las voy a ir mostrando acá todos todos los detalles acá a este lado y viene con esta chaqueta tan bonita esto es como jacquard esto es como seda si ven seda brillantos que es que todo viene en materiales distintos y este es como un jacquard y quiero que vean esto viene forradita y todo súper bonita de verdad que muy bien acabadito o sea las terminaciones súper lindas y la chaqueta ah no esperen que no les di el precio el precio de este fue este fue lo más barato que compré 159 900 de verdad muy buena compra y esta de acá es miren esta belleza tiene por dentro toda como acolchada con el forro de los 100 años ah no esta no es forro de los 100 años trae este bolsillo de acá miren esta belleza no es que de verdad los detalles están increíbles y si uno se pone a pensar básicamente esto es lo que cuesta la ropa en Sara en Sara y trae una vaina acá que no he entendido y si alguien sabe por favor dígamelo esta vaina para qué es o sea no sé para qué es y los botones son de imancito el precio de esta fue 399 900 lo que vale una chaqueta en Sara ojo chicos muchos me preguntaron que porque no había comprado la peluda verde y es porque yo tengo la peluda blanca de Jean Batista vale entonces como que dos peludas como que no no o sea prefería uno de estos que no tenía nada así parecido no miren esta belleza miren esta belleza además me queda sueltica trae sus bolsillos forrados o sea se me salva pero que 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 youtube no no me censure por y pues bueno como les digo los precios de verdad estaban muy normales ahora me miran ay el privilegio porque no sé qué miren esta es la primera vez que puedo comprar ah no esta es la segunda vez que puedo comprar así de hecho el año pasado en Simón Rocha ni siquiera lo logré hacer porque además estaba es que Simón Rocha se me pegó con con el lanzamiento de Cortázar con desigual entonces como que me tocó dividir el presupuesto bueno ahora sigue estas estas son las medias viene venía el par como la de Jean Batista Bali pero estas son medias pantalón en color azulito y en color morado estas las compré específicamente para la falda de para la falda que les acabo de mostrar para ponerme con zapato pero pero pues con esto con esto viene con los ciencitos ahí titín y vienen estas moraditas que me recuerdan mucho a unas de Tor que usé hace un tiempo pero como que se van a volver a poner de moda acá oigan me estoy dando cuenta que esto trae acá como un cosito estas costaron 99 me dieron la talla que no era me dieron disque talla grande esto está gigante me toca ir a me toca ir a cambiarlas porque imagínate imagínate esto disque talla talla L no pues o sea básicamente esta soy toda yo bueno igual me la talla grande imagínense me dieron la talla que no era muchas pelotas mañana me va a tocar ir menos mal me acabo de dar cuenta menos mal me acabo de dar cuenta en fin entonces venía así en este cosito y ya eso les cuento muy bonito pues no 40 mil 50 mil pesos vale cada cada media pues no sé si se me hace como un poco costosito esto pero bueno 49 mil 150 fábrica chicas estas son italianas estas no son chinas estas son italianas entonces bueno ojalá mañana ya ni me las puedan cambiar listo ahora vamos para los accesorios como les dije abortamos la misión de la de la rana platanera acá porque me quedaba demasiado grande en el blazer más sin embargo tengo acá este que es el collar y miren tan bonita la cajita la presentación y todo miren este es el collar que yo quería moría por él precio del collar ya les digo porque no me lo sé oigan no me lo sé no me lo sé y no dice así bueno mira viene así miren esta belleza miren si no muy yo muy yo este costaba 129 mil 900 es es en pasta dirían mis tías es en pasta bien lindo bien cookie bien pispiris nice me gustó mucho yo pensé que estos tres aritos de acá eran como los aretes pero no es para que te lo puedas graduar si lo quieres en largo medianamente largo o no tan largo regálenme un segundín vamos acá todo se cayó y todo se derrumbó pues lo que estaba en la silla entonces vamos a cortar para poderlo sacar porque como les digo no había abierto nada además uno no se podía medir esto allá que locura no ay miren qué vaina hija miren esta belleza entonces díganme si no o sea mucho muy yo o sea que es esta belleza me encantó de verdad que me encantó listo entonces esto por este lado me ay no miren esto tan divino tan divino amor vea divino miren no les miento pagué pagué qué es esto ay no esto no es me asusté yo es que qué es esta vaina no sé en dónde está la cultura pero por ahí debe estar bueno lo siguiente que tengo por acá es las ranas pero en arete y a diferencia de los de simón rocha estos son de clip de clipsito entonces voy a sacarlos con sumo cuidado porque imagínense que alguien por allá se tiró unos en el en el estábamos allá o sea y yo lo fui a coger y les digo como oigan alguien los daño imagínense el precio de estos eran 129 900 la verdad muy bonito los de simón rocha me costaron 170 creo si no estoy mal es que ya no me acuerdo entonces mira listo mire y son de clip son de clip porque pesa son demasiado pesados y cuando son de clip pues la orejita se cansa menos miren a ver miren esta belleza ay me lo puse como mal esperen miren ay esto pesa como un demonio chicas pero miren esto pero claro ya al ser clip pues no pesa o sea no es la misma carga en el pedazo de la oreja que cuando es de palito miren esto espectacular me encantó me encantó me encantó miren a ver si me lo puedo chicas no nada pongámonos el otro pongámonos el otro pongámonos el otro ay ay miren y vienen acá contramarcados irisa fair vengan quiero saber esto donde dice made in fabricado no sé qué local esto hecho esto es de china de china esperen ojo lo amo así con el pelo recogido es esta tan leero y por último ay miren acá tengo la factura por último pero no menos importante y les voy a dejar esta foto por acá de mi iris personalizada o sea mi abuelita que no se haya estado feliz midiéndose todo el anillo con la carita de iris yo no lo quería comprar pero me convencí el precio es de 109 mil 900 esto esto si me pareció carísimo pero lo quería no quería no sé ni por qué quería eso o sea creo que fue esto vuelvo y les digo yo digo que estos aretes y esto y las medidas fueron una compra impulsiva impulsiva al punto que ni siquiera vi la talla de las medidas miren esto mi abuelita y yo ay pero lindo si es no ay no bueno cookie si está chicas cookie si está es un buen accesorio me gusta me gusta me gusta y es ahí como en resina o sea parece como un yeso y son las gafitas que lo que les decía que eran pues como los circulitos de que todo dice 100 con ese circulito oigan se los juro que las orejas no me pesan ni la tercera parte de lo que me pesan los aretes de Simón Rocha y listo chicas esto fue todo hagan hagamos la cuenta total entonces aquí dice 109.900 que fue este anillo que fue que lo que pagué de últimas y en total pagué 2.959.100 leas 2.059.100 y tengo que cambiar las medidas ojalá me las puedan cambiar y ojalá esté la talla o si no no sé qué voy a hacer porque en G imagínese L no 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 me queda grandísimo aunque le voy a regalar a mi abuelita las azules yo creo bueno chicas y esto fue todo por este video espero que les haya gustado que se hayan divertido que les haya cuéntenme primero que todo cuéntenme cuál fue su prenda favorita y cuál fue la que definitivamente no se compraron y cuál fue la que ustedes creen que fue la peor compra que hice de todo esto me encantaría leerlas y recuerden y recuerden todos todas y todes que nos vemos en mis otras redes sociales tiktok si quieren la revolución ah tampoco y nos vemos también por instagram para los outfits y combinaciones y stylings que voy a hacer con esto y y pues nada si les gustó este video suscríbanse que es gratis mis amores cuántas cosas tan chéveres como yo y gratis pocas chicas pocas y recuerden darle like si les gustó compartirlo y por supuesto contarle a todo el mundo que yo existo y que estoy por acá para darles estos videos tan entretenidos besos vuelan para todas los quiero mucho 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 y chao